Muy buenas hermanos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo un poquito de reflexión de PlayStation 3 de sus hack and slash y pues bueno, de lo difícil que se está poniendo a hacerse con determinadas cosas y también pues ya de excusa pues saco unos cuantos titulitos que tengo de PlayStation 3 hack and slash. Me falta alguno que está súper guapo como puede ser ese Metal Gear Rising, sé que muchos de vosotros a lo mejor me lo vais a decir cuando empiezo a sacar juegos que faltaría porque es uno de los grandes que tenemos dentro del género hack and slash en PlayStation 3, no lo tengo en físico, es una de las taritas, es uno de los que tengo bicheados a ver si dentro de poquito pues bueno ya puedo hacer así y traeroslo por aquí a todos vosotros porque le tengo muchísimas ganas pero oye, este 2023 la verdad es que le he dado mucha cañita a PlayStation 3, tanto a nivel coleccionista como a nivel jugable, me he viciado bastante y tengo un montonazo de juegos que me he pasado, por aquí os traigo este Ali's Man in Red Room que ha sido uno de los regalos de estas navidades, ¿vale? de mi parienta, ya lo he sacado en el vídeo de últimas adquisiciones y demás, pero es que ya me lo he pasado, me lo he vuelto a pasar este videojuego lo había jugado yo originalmente a través de un PKG en PlayStation 3 y pues bueno, ya que me lo ha regalado he dicho vamos a revivir las aventuras de Alicia y la verdad que es absolutamente genial una de las cosas que quería deciros, ¿vale? es que este videojuego, pues bueno, se supone que trae una clave para poder jugar la primera entrega de este Ali's y no he sido capaz, no sé si es que es de segunda mano pues ya está gastada, no lo tiene o demás, así que he podido jugar esta aventura a lo que sería Ali's Man in Red Room y pues bueno, tenéis análisis por el canal, pero deciros que es una auténtica maravilla el sistema de hack and slash es bastante ágil, bastante frenético, hay muchas veces que tenemos varios enemigos en pantalla y se siente pues bastante retante y aparte pues incorpora otros elementos a un videojuego hack and slash que le sienta muy bien como es todo el tema del plataformeo, los puzles y sobre todo esa estética tan impresionante, tan mal rollera, ¿no? como tenemos esa dicotomía entre los dos mundos de Alicia, ¿no? uno mucho más bonito, colorido y otro pues bastante más mal rollero, todo lleno de sangre, todo lleno de muerte y de cosas muy perturbadas de la mente fragmentada de Alicia, juego súper recomendado que ya os digo que últimamente está bastante caro no sé lo que le habrá valido a mi parienta, pero vamos, yo creo que está rondando en torno a los 80-100 euros diría yo que tranquilamente si es la versión para la España, así que PlayStation 3 poquito a poco está teniendo cosas que se están subiendo bastante a la parra como es este también, este Lollipop Chainsaw que si lo buscáis en esta versión, la versión para la España, pues está también bastante caro videojuego del que también hemos hablado en alguna ocasión, en el que vamos a jugar pues bueno con esta animadora que lleva aquí la cabeza de su buen novio muerto, ¿no? y vamos a tener que estar luchando contra un montonazo de hordas de zombies súper loco en cuanto a la narrativa, súper gamberro también, como no podía ser de otra forma ya que es un juego que lleva seña e identidad propia por su desarrollador como es el bueno de Suda51, así que pues es otro de estos que poquito a poco se están subiendo a la parra otro que igual estará rondando entre los 70-100 euros tranquilamente pero oye, merece mucho la pena se me está pirando mucho la flapa aquí con Playstation 3 y estoy adquiriendo cosas que pues bueno, nunca me habría imaginado que compraría, ¿no? por el precio que tienen pero la verdad es que estos Hack and Slash funcionan bastante bien este Lollipop Chainsaw también tiene ese combate bastante frenético y bastante colorido en cuanto al apartado visual y es que me encanta y ahora nos venimos con uno que oye, me salió súper barato este no llegó a los 10 euros, es también para la España y creo que está más o menos rondando en torno a los 30-35 euros en la segunda mano pero tuve la suerte de adquirirlo en un game, me lo encontré en un game entonces pues bueno, son esas cosas que pasan muy poquitas veces al año, ¿no? que vas a game y te encuentras una joya como es este masacre videojuego pues bueno, que a mí me encanta principalmente porque Deadpool es uno de mis personajes preferidos dentro de las franquicias de superhéroes por lo gamberro que es, ¿no? y en esta ocasión, pues bueno, el bueno de Deadpool en cuanto a narrativa quería tener su propio videojuego, así nos lo cuenta un videojuego que rompe muchas veces la cuarta pared, ¿no? la forma de interactuar el videojuego con el jugador a mí la verdad que me parece absolutamente genial con un montón de jugabilidades diferentes es verdad que se centra muchísimo en el Hack and Slash, en los combates, en las peleas pero luego tenemos algunas zonas que son más shooter, otras zonas con algún que otro puzzle otra zona más narrativa, otra zona que quiere emular un plataformas en 2D en scroll lateral y la verdad, pues bueno, que eso hace que el juego se sienta fresco en todo momento lo único que no me terminó de gustar cuando lo jugué este año bueno, este año, este 2023 fue que técnicamente le vi bastante limitadito no sé, quizás la versión de PlayStation 4 sea algo mejor que esta de PlayStation 3 no lo sé, muchas veces vosotros sabéis mil veces más que yo así que me lo dejáis por abajo por los comentarios venga, vamos con otro que está ya también en 50 euritos como es este Splatterhouse este Splatterhouse sí que es un juego Hack and Slash puro y duro y es verdad que en algún momento tiene algún guiñito a los Splatterhouse originales, ¿no? que se te ponen scroll lateral y que tiene alguna sección más plataformera pero es un juego súper violento con hordas y hordas de enemigos a los que tenemos que masacrar con litros y litros de sangre que tenemos que derramar y la verdad es que me ha parecido absolutamente genial ya me lo he pasado, esto es adquisición del Tito Miguel se me han desbloqueado los originales he estado probándolos ahí en PlayStation 3 y la verdad que es una absoluta maravilla videojuego pues que bueno, que sería una especie de remake, de reboot, ¿vale? de Splatterhouse, una de las franquicias más icónicas de Mega Drive y sin lugar a duda, pues bueno, dentro del Hack and Slash un verdadero referente yo nunca he sido muy de Devil May Cry, ¿vale? es verdad que la quinta entrega a mí me flipó pero de los originales de PlayStation 2 pues no era una franquicia que yo en la época de PlayStation 2 de chiquitito jugase mucho y así que, pues bueno, este me ha sorprendido gratamente este DMC, tanto por el apartado visual que me parece que le pega una vuelta de tuerca a lo que normalmente nos tenía acompañados la franquicia acostumbrados la franquicia, perdón y también en cuanto a la jugabilidad es verdad que el sistema de combate pues es un sistema de combate de Hack and Slash puro y duro con Dante repartiendo a diestro y siniestro a todo lo que se nos venga por delante ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia con nuestras pistolas y ese sistema más arcade de puntuaciones pero es que le sienta como añido un dedo y luego encima le metieron todo el tema de tener por los diferentes colores, ¿vale? el rojo y el azul para utilizar el gancho a la hora de avanzar con un plataformeo bastante retante y me ha sorprendido gratamente, ¿vale? también tiene ese toquecito picantón ese toquecito narrativo, ¿no? algo graciosete de sacarse la verga literalmente el bueno de Dante en muchas situaciones y mola bastante ahora nos venimos con el que para mí digan lo que digan, ¿vale? esto es una cuestión de gusto personal es el mejor Castlevania que yo he jugado y el que más me ha molado a mí como es este Castlevania Loro de Sadus es el primer Castlevania que jugué sinceramente todo el tema de que digo que es mi favorito y el que más me gusta y demás es porque fue con el que me inicié en la franquicia fue el primero que jugué y la verdad es que a nivel narrativo a nivel del Zack & Slash del sistema de combate el plataformeo que tiene la historia lo largo que es el videojuego cómo va narrando y cómo vas viendo y cómo vas viendo que al final pues todo va a terminar de aquella manera la verdad es que me encanta videojuego para mí que es un verdadero referente dentro del Zack & Slash dentro de Castlevania un punto de inflexión de un videojuego pues bueno que marcó, ¿no? mi amor por esta saga yo me inicié aquí y sinceramente pues no he jugado un Castlevania que me haya gustado más que este y deciros que me he pasado recientemente, ¿vale? recientemente me refiero a hace un par de años Castlevania Symphony of the Night porque yo, ya os digo que de pequeño cuando tuve Playstation 1 Castlevania pues no era una saga que yo conociese tener en cuenta que estamos hablando de un niño de 10 años, ¿vale? y que no había jugado y a raíz de jugar este Castlevania Lord of the Sados empecé a investigar me empecé a meter un poquito en el mundo de Castlevania y ahí ya me descargué un PKG y jugué el Castlevania Symphony of the Night que es verdad que es un juego que me gustó que me parece una obra magnífica pero como este la verdad a nivel narrativo poquitas cosas es que la verdad me parece absolutamente genial fijaros que se ha sacado el primero tuve una segunda parte pero ya no era lo mismo, ¿vale? todo el tema de meter ese universo futurista a mí no me moló mucho vamos a pasar al siguiente fijaros lo que os digo, ¿no? la locura de los Hack and Slash en Playstation 3 ha sido lo que más he jugado este año 2023 en Playstation 3 Hack and Slash o sea prácticamente esto y algún survival horror ha sido a todo lo que me he viciado en Playstation 3 otro que me he pasado es que este te lo puedes pasar sistemáticamente cada cierto tiempo que es que no te va a defraudar uno de los sistemas Hack and Slash de combate pues que más pulidos están, ¿vale? una verdadera obra maestra un videojuego de Sega este Bayonetta con esta bruja, ¿vale? enfrentándonos a todo tipo de amenazas celestiales pues la verdad es que es magistral también pues bueno Bayonetta ayuda porque es uno de los personajes más icónicos y más carismáticos dentro del mundo de los videojuegos, ¿no? que tan bien hechos están así que pues otro que me he pasado este año mola un huevazo los combos que tenemos son absolutamente infinitos y funciona súper bien a nivel jugable una verdadera maravilla este sí que es baratete, ¿vale? y el Castlevania Lord of the Sadduce también serán juegos de 10-15 euritos para todos los que os molen pues mira ahí los tenéis y ahora pues bueno quería rescatar como no podía ser de otra forma es verdad que aquí no me he pasado los tres solo me he pasado estos dos, ¿vale? me he pasado el Goose of War 1 en Playstation 3 con esta edición y también el Goose of War Ascension aquí deciros pues bueno que el Goose of War está remasterizado sería el primer juego remasterizado y tendríamos la segunda parte este es un videojuego que es también baratete no sé si lo adquirí por 30 euros una cosa así y tendríamos una segunda parte donde nos vienen los de PSP, ¿vale? que ese sí que no le tengo y luego este es uno que me ha sorprendido gratamente yo no había jugado Goose of War en la época toda esta taradura de haberme jugado ahora tantos Goose of War viene a raíz de haberme pasado el Goose of War de Playstation 5 el último que salió de la aventura nórdica de Kratos y pues bueno me compré este me jugué la primera parte y me compré este y me jugué la Ascension es verdad que la primera parte ya la había jugado en Playstation 2 pero este no la había jugado nunca y es un videojuego que había tenido muchísimas críticas ¿no? que habían dicho pues que no era lo mismo que se había perdido bastante de la esencia narrativa ¿no? que se habían enfocalizado mucho en el multijugador pero oye sorprendentemente a mí este juego me maravilló me moló un montón que fuese antes de los acontecimientos del Goose of War primero y encima que me lo acababa de pasar pues fue todo como seguido ¿no? entonces eso hizo que todavía pues a lo mejor me molase mal jugar esta aventura así tan de seguido porque fue acabar uno y empezar con el otro y la verdad pues que me moló bastante ¿vale? este Goose of War Ascension que a pesar de que mucha gente dice que no es de los mejores sí que lo recomiendo y luego pues por aquí Goose of War 3 que después de haberme jugado estos digo bueno estos son jueguecitos cortos que en un par de tardes ahí bien de vicio me los paso digo ya que estamos vamos a jugar la tercera parte que es una de las más brutales y de las más guapas de Playstation 3 uno de los exclusivos más tochos junto con The Last of Us en Playstation 3 yo creo que he podido jugar y Metal Gear Solid 4 por supuesto como es este Goose of War esta es la edición que siempre que la saco la enseño por aquí a todos vosotros me decís macho fíjate que has sacado historias súper guapas esto lo tienes que mejorar pero es que le tengo muchísimo cariño le tengo muchísimo cariño es un juego que es la caja es un Essential ¿vale? el videojuego es un Platinum y lo tengo con dos manuales y me diréis ¿cómo has hecho este Frankenstein? no esto lo en la época ¿vale? hace mil años cuando lo compré estaba así y lo tengo muchísimo cariño es un videojuego de 10 euros o de 15 euros que podrías en cualquier momento cambiarlo te lo encuentras en cualquier test en cualquier game pero es que esta copia esta copia lleva conmigo muchísimos años y el cariño que tengo yo a este Goose of War ¿vale? fue con el que por primera vez machaqué a Zeus y me le quedo en la colección hasta el fin de los tiempos en fin hermanos como os decía Playstation 3 su hack and slash hemos tenido por los cientos hack and slash ¿vale? en Playstation 3 y todos estos pues los tengo mucho cariño he jugado este año prácticamente a todos los que os he enseñado y os lo quería traer por aquí este pequeño repasito como siempre pues yo os leo por los comentarios me podéis dejar hack and slash de Playstation 3 que vosotros tenéis mazo de cariño o los que os he mostrado pues cuáles son vuestros favoritos como siempre lo que queráis en fin hermanos yo por aquí me despido besito enorme nos vemos en el próximo vídeo chao